Salud al día con Gia Bertol. Proteínas sanas, saludables, con mucho omega 3 como el salmón. Una espetada porque nos vamos a trasladar hasta Portugal. Ya les quiero decir que la gastronomía se une para demostrarnos una vez más que definitivamente lo que comes y comes lo que eres. Y que no solo Venezuela, el mundo está cada vez entrando más en esta importancia de la buena alimentación, de comer rico, porque es un deleite comer delicioso. Además que se puede comer rico y sano. Y esto lo demuestran las espetadas. Esta maravilla de combinación además ha sonado con una sal, mi amado, una sal marina. Con un secreto que ya sabemos. Ajo y laurel, que ya no nos dieron. Esta es una de las tantas visitas que hemos hecho a Carnivino porque no me canso de mostrar lo fácil que es poder aprender a comer rico, asistir a un lugar tan exquisito como este en nuestra gran ciudad capital y disfrutar de las proteínas. En este caso hoy vamos a tener espetadas de salmón, que es nuevo para nosotros en Salud al Día, pero también espetadas de carne, tanto blanca como roja. Exacto. Miren, el hierro, la hemoglobina, las vitaminas, los minerales que contienen. La proteína no debemos alejarla de nuestra alimentación. Cuéntanos un poco del recorrido histórico de la espetada, que no le hemos hablado bien en Salud al Día. Mira, la espetada, bueno, es oriunda de la isla de Madeira de Portugal, ¿verdad? Entonces, nosotros, el grupo de nosotros pertenece a una familia portuguesa ya radicada en este país de hace más de 40 años. Ya tenemos otros restaurantes dentro del grupo dedicados a lo que son las carnes. Decidimos entonces impulsionar con Carnivino, también con las brasas y el grill. Algo de fogones de comida internacional que ya lo hemos visto antes, ¿no? Vamos viendo la preparación, cómo lo realizas directamente. Vamos sazoneando y mi querida Carmen nos va contando de esta combinación que has hecho hoy, Carmen, que lo has elegido tú este menú. De las distintas carnes con vegetales. Distintas carnes con vegetales. Generalmente, lo que es la espetada viene acompañado con unas masitas que se llaman milo frito, ¿verdad? Que eso es para las personas que no se cuidan, pero como en Carnivino nosotros no cuidamos. Y estamos de la mano de Salomón. Exactamente. Y le damos a nuestros clientes también la opción de comer sano. Tenemos la variedad, como habías dicho tú, Chía, tenemos la de salmón, lomito, solomo y tenemos esta de vegetales, donde tenemos cebolla, calabacín, pimentón, berenjena y champiñón. El mejor acompañante. O sea, aquí no hay calorías extras. Época de Navidad, época donde la gente quiere pernil, quiere pavo, quiere ayacas. ¿Cómo se maneja el tema en Carnivino y cómo ustedes le demuestran una nueva carta a los comensales? ¿Pudiera ser esto una opción riquísima también de noche navideña? Sí, porque sí, es una opción y bastante balanceada. ¿Lo hacen también de pavo? Hay de pavo, hay de pavo, bueno, eso ya está listo, hay de pavo. Entonces nosotros hicimos una... Hicimos una... ¿Una espetada? No, no. Nosotros tuvimos un festival de espetada. Entonces en el festival de espetada teníamos la de pavo. Entonces, bueno, claro, como la gente siempre se agarra con lo que es pollo, pollo, carne. Y, o sea, el pavo no fue muy llamativo en ese festival. No era tan, tan. Sí, herido. Sí. Pero uno en esta época sí la puede agregar en lo que es en la... En la época navideña. Estamos hablando un poco de esta época navideña. Claro, no. Que incluir, pues, más allá del plato tradicional, del pernil y del pavo, incluir este tipo de comida. Cuéntanos un poco, Carmen, esa propuesta que pudiera hacer carne y vino para esta época, que sigue siendo saludable, pero que podamos disfrutarla sin duda alguna. Hay algo que es indudable, por ejemplo, la combinación de lo que es el milo. Bueno, allí ya tendríamos lo que sería la masa típica de nuestras ayacas. Y, por ejemplo, la espetada de pavo puede ser al grill con una deliciosa salsa de ciruela. Entonces, allí estaríamos combinando también y poder dar una opción deliciosa, sana y no tan involucrada, digamos, con la ayaca, con toda esa comida tradicional venezolana. Pero igual también nosotros acá tenemos ese plato, porque como buen restaurante que somos, tenemos que tener variedad, podemos complacer a paladares novatos, exquisitos, paladares light, paladares que les encanta disfrutar su comida. Yo creo que cada día la gente está acercándose más a eso en light sin dejar de disfrutar. Esa es la opción que estamos mostrando con Salud al Día en este recorrido por nuestra Caracas, más allá de nuestras fronteras también, recorriendo las cocinas y mostrando que podemos ser creativos en la comida buscando salud nosotros. Y la salud, exacto, eso es vital. Y nosotros no dejamos nunca de tener la buena opción de una buena ensalada, un buen carpaccio. ¿Cuál es el secreto de una buena ensalada? Hay aderezos, hay por ejemplo lo que son las vinagretas clásicas. Todas son hechas a base de aceite de oliva que se emulsiona con vinagre balsámico. La vinagreta clásica francesa lleva un toquecito de ajo, un toquecito de mostaza Dijon. ¿Cómo tropicalizamos esa vinagreta clásica francesa? A ese gusto venezolano, a ese gusto del trópico. Por ejemplo, cuando decimos vinagreta de parchita, es la vinagreta clásica francesa que es supremamente light con los toquecitos de la parchita. Ah, se me había olvidado, la vinagreta lleva también un toque de miel. Entonces todos esos sabores con los toques cítricos generalmente son, puede ser de yogur de mango, vinagreta de parchita, vinagreta de fresa. Hay para todos los gustos. Ahora, por ejemplo, la tradicional César, que es una de mis preferidas acá. Ah, y otra cosa, ya va, disculpa que te interrumpa. Otra de las cosas es que se han incluido también las frutas dentro de las ensaladas. Entonces, la mezcla de lechugas, de yogures y ensaladas quizás con quesos no muy madurados, también forman parte de ese afán. Después de ese abrir el paladar, pero que la gente consuma los nutrientes, pues, que realmente son sal. Y que se ven colores vivos. Mira, la tradicional César, mi preferida de carne y vino. Cuéntanos esta tradicional de ustedes. Mira, la César es la clásica Cardini César que se prepara. Antes era todo un ritual prepararlo en las mesas para los comensales, se emulsionaba la yema de huevo para prepararla. ¿Se sigue haciendo así o no? En algunos restaurantes ya no se hace. En algunos no, yo lo sé. Yo me doy cuenta inmediatamente, soy perros paciditas. Y digo, no, esta no la haces a la yema de huevo. No, aquí sí lo hacemos. Hacemos la de verdad. Hacemos la de verdad, pero no lo hacemos en vivo. No, eso es cierto. Porque es un problema también de rapidez, de una serie de cosas que ahorita los ejecutivos que salen a almorzar, salen con el tiempo súper cortado. Y esto que es especial, le colocamos el cazabe acá, ¿no? Mucho más sano. Ahí cuando lo hacemos con algún festival venezolano que creemos o algún plato especial, va la Cardini en vez de crotones con... Cazabe. Cazabe gratinado con beso parmesano. ¡Qué delicia! Este es la guarnición excelente o el acompañante perfecto para las proteínas, los vegetales. Les decimos que traten de comer más de cinco raciones al día y que combinen todas sus proteínas. Por supuesto, no puedo odiar el carbohidrato, pero en horas de la mañana y en horas del mediodía. Y después, siempre buscar el vegetal de acompañante, ¿no? Y fíjate lo bellísima que se ve esa espetada, lo único que tiene es un poco de sal marina y puros vegetales. Al estilo carnivinos a sal marina, que es muy importante. Y la variedad de vegetales, de colores, es algo que visualmente logramos en la Petita Peel, para que la gente... Que a veces le cuesta, pues, tomar algo de dieta, algo light. Cuando ve una cosa tan divina, pues, inmediatamente le provoca comerlo. Hacer este tipo de espetadas en casa, claro, habría que tener todo el arsenal, pero si colocamos en un pincho unos ricos trozos gruesos de carne, pues, usted también lo puede preparar. Mire, no solo ser creativos definitivamente, es que aprendamos a degustar aquellas cosas que por lo general no nos gustan tanto, porque nos van a hacer bien. Y ampliar esa gama de sabores en nuestro paladar. Aquí está demostrado el carnivino, gracias por acompañarnos, esto fue una nueva entrega. Será que es una próxima oportunidad. ¡Gracias!